La verdad, yo, más que los numeritos, yo creo en el feedback de las claras, que es el más bonito, y la gente corre para abrazarnos, para abrazarnos, la gente la está subiendo, le está gustando, y gracias por recibirnos en tu canal. Oye, Gaby, aprovecha ahorita que estamos todos de... ¡Ay, Gaby, felicidades! Porque en cuanto aparezcas como Denise embarazada, todos se van a odiar en este foro, ¿eh? Pero ya sabemos, ya que sabemos de dónde viene el chamaco, ya... No, sabemos de dónde viene el chamaco, rey, como hasta tú pudieras, padre. Cuidado, no te oyes, padre. Gaby, gracias por estar aquí. Muchas felicidades, siempre. Será muy bien recibido por todos. Gracias, y no se pierdan la ventana, porque a través de esta pantalla se va a enterar de muchas cosas, no solo de este bebé, sino de venir. Así es, vamos, doctor, que cuando viene regresamos rapidito.